Seguimos trabajando de la misma manera para seguir haciendo bien las cosas y tratar de sumar los más puntos que se puedan para entrar a una liguilla. La verdad nos genera una confianza el haber ganado los últimos dos partidos y estamos tratando igual esta semana de trabajar de la mejor manera para enfrentar bien este partido que viene. Sí, lamentablemente los últimos torneos no se habían dado, como dices ahora, tres triunfos. Vamos a buscarlo. Estamos muy confiados, muy seguros de que podemos conseguir ese reto de los tres partidos y vamos a dejar todo el miércoles para que así sea. Sí, contento. La verdad esto es de todos. Todos estamos jalando para un mismo lado y bueno, lo del once ideal es de todos, no nada más mío, es todo el equipo y esperemos seguir así.